Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal al estilo manga Hoy les traigo dando color con las herramientas vectoriales en Krita Bien, estoy aquí ya en Krita y para entendernos un poco más con respecto a la ubicación de las herramientas Pues me voy a ir a ventana, espacio de trabajo y voy a escoger Big Vector ¿Me acuerdo? Esto es para tener las herramientas aquí como están con el selector de color en la parte de arriba Las capas en el siguiente panel más abajo y en la parte de abajo pues están las opciones de herramienta que son muy importantes Dependiendo de qué herramienta estemos seleccionando se va a modificar aquí Ok, yo tengo aquí ya diferentes capas Si quieren saber cómo hemos llegado al proceso de hacer todo el delineado con las herramientas vectoriales Les recomiendo ver el otro video que es la continuación El de hacer líneas con herramientas vectoriales, ahí lo pueden ver Ok, vamos a utilizar estas herramientas de aquí, solamente dos nada más Esta es la herramienta flecha Creo que es la única simplemente para seleccionar el objeto Ok, aquí tengo ya la opción de herramienta Bien grandote para que no se pierda Tengo el gorrito seleccionado Y aquí podemos aprovechar y cambiarle el cursor de la línea Lo había explicado en el video anterior Ok, vamos entonces a la tercera opción que es este pote de pintura Y tenemos diferentes pintados, este sin relleno, este con relleno de color sólido Y esto con relleno de degradado Y este de aquí es algo más complejo que no voy a tocar En este caso voy a utilizar bastante el degradado Entonces voy a esta opción de herramienta de degradado Y ya tengo aquí algunos colores seleccionados En primer lugar, vamos a revisar esto que dice preajustes De acuerdo, aquí le doy clic Y me salen algunas opciones ya guardadas Que vienen ya por defecto en crita y otras que podemos hacer Por ejemplo, voy a probar esta de aquí Este de aquí es bastante escandaloso Fíjese como queda De acuerdo, tiene Si nos fijamos en la barra de abajo Aquí, ahí vemos que hay muchos puntos Muchos puntos porque cada punto es un color Entonces obviamente esa no voy a elegir Porque son de pasados colores Y podemos elegir una que tenga solo dos colores Por ejemplo, este de aquí tiene dos colores En la barra de acá abajo Tiene un color de inicio y un color de final Puedo utilizar esto de aquí Este esquema de colores Para modificar simplemente los colores Voy a escoger el primer triangulito Y ahora en el selector de color En la parte de arriba Ok, en este selector de color Teniendo ese triángulo de abajo seleccionado Podemos modificarlo desde aquí Ok, entonces desde aquí voy a ir escogiendo El color que a mí más me guste Yo había elegido un color negro Si no me equivoco Y ahora aquí en la opción de esta herramienta Voy a escoger este segundo triangulito Que está más a la derecha Y voy a escoger un color más clarito Aquí en el triángulo del color Un color blanco podría ser Un color plomo en realidad Ahí está Lo tenemos ahí Siempre voy a escoger los colores Desde este selector Ya no lo voy a volver a mostrar Entonces solamente tendríamos que acomodar La dirección del degradado ¿De acuerdo? Para esto, fíjense En esta línea Ahora está en diagonal Tenemos dos puntos extremos Acá un punto amarillo Y un punto amarillo Hay que tomar el punto amarillo Fíjense que el mouse El puntero se vuelve una manito Entonces escalamos Y podemos modificar Desde donde queremos En mi caso Que ahí venga la luz ¿No es cierto? Ahí está Y quedaría más o menos Así Ahí está Ahí me gusta a mí Y así se queda Ahora En caso de que quieran hacer Alguna otra modificación También pueden acercar Estos triangulitos Tomándolas Tomando el triangulito Y acercándolos O alejándolos Dependiendo del efecto Que ustedes quieran lograr ¿De acuerdo? Esta es la idea Del degradado Y otro punto más Que me parece muy importante Y que descubrí por accidente Es que sí Si acaso tú haces clic En esta barra De aquí Del degradado Le haces un clic Y no quieres No quieres que aparezca Ese color Porque fíjense Yo hago clic Y me aparecen En muchos triangulitos ¿Cómo se eliminan? Queremos eliminarlos Pues tomamos el triangulito Y jalamos Hasta que Salga del cuadro Lo arrastramos Hasta que salga De ese rectángulo Del degradado Y desaparece Lo vamos a tomar otra vez Lo cojo Jalo, jalo Hasta que sale Del rectángulo Y desaparece ¿Ven? Listo Entonces cada vez Que agregamos por accidente Podemos eliminarlo Ahora si te gusta Este esquema de color Que tú has utilizado Tanto En la dirección del color Como En los colores Que tú has elegido Quieres Y sabes Que vas a volver A utilizarlo Pues puedes darle clic Aquí En el En el botón De guardar Y te preguntan Si quieres ponerle Un nombre Oye que aquí está Le voy a dar En aceptar Y ahora Si queremos Utilizarlo En otro objeto Pues podemos utilizar Ese mismo degradado Vamos a verlo Pero vamos a ver Yo aquí Tengo ya La chompita De mi personaje Seleccionado Me voy Hacia opciones De herramientas Donde se vive La opción La tercera opción Donde está el potecito Y aquí Podemos en preajustes Y nos vamos Hacia abajo Y le damos clic En el que acabamos De guardar Que lo he llamado Grises Ahí lo tenemos Fíjense Que se ha guardado No solamente Los colores Sino La dirección De las flechitas Eso tal vez Les pueda servir Entonces yo Por ejemplo Aquí tengo El gris Pero voy a escoger Otros colores Obviamente Triangulito Y escojo El color Que yo quiero Quiero un color Azul Muy oscuro Y escojo Ahora El otro Triangulito Y en la parte De arriba En el selector De color Pues escojo El color Que yo quiero Un color Más clarito Así me gusta Voy a modificar El punto La dirección En la que yo quiero Que venga La luz Pero en este caso Yo quiero que La polera Sea más oscura Entonces voy a escoger El primer triángulito Ahí fíjense Y lo voy a acercar Hacia el otro triángulito Para que Predomine Digamos El color Oscuro Sobre el color Blanco Sobre el color Más claro Ok Aquí en el caso De las mellicitas Por ejemplo Utilice este esquema De color Que guardé yo Entonces como hice Un negro de un lado Es un esquema De tres colores Negro de un lado Negro del otro lado Y en el centro Un color Gris Claro Entonces Ese efecto me dio Simplemente Lo direccioné Para que le dé La sensación De volumen A las piernas Y ya estaría Aquí todo listo Creo que Esto es todo Lo que he aplicado Yo Ok Entonces ya me está Quedando así El dibujo Fíjense que solamente He utilizado Como les decía Solo he utilizado Los degradados En los diferentes objetos Seguramente necesite Un tercer video Para agregar Algunos detalles Como Algunas sombras Algunos pliegues En la ropa Y algunas texturas Tal vez para darle Un poco más De realismo O darle un poquito Más de estilo Si ustedes quieren Este tercer video Lo más pronto posible Pues no se olviden De dejar sus likes Y sus comentarios Y yo estaré Atento Ya saben que abajo En la descripción Como siempre estoy dejando Todas mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Si quieren saber Algo más de mí Y de mis dibujos Un enlace a otras cosas Que siempre hago Y no olviden suscribirse Para estar pendientes De las novedades Mingo amigo Será hasta la próxima Y adiós Chau 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 chau